Bien, nosotros ya estamos preparados para dar inicio al Tabueno ya, porque estamos en el matinal de las regiones y queremos escucharte a ti, claro, porque si tienes algo que decir, algo que expresar, algo que quieras desahogarte, Cata, lo puedes hacer acá. Así es, en este espacio dedicado para usted, un espacio de confianza con el Tabueno ya, cómo poder participar, cómo poder desahogarse, llamándonos directamente al estudio al 652-751-778. Exactamente, y al WhatsApp, por supuesto, más 56962, 625, ahora sí, más 56962532873, Cata, ahí sí, día lunes, día lunes, día lunes. No, día lunes, estamos terminando más. Vamos con el Tabueno ya, Cortina, ya regresamos. Tabueno ya, Cortina, ya regresamos. So, en esta, mi instancia favorita de tu conexión matinal, verdaderamente Panchito, está bueno ya. Así es, porque es el momento donde tú te expresas y quieres decir algo, quieres decirnos algo a nosotros también, pero lo puedes hacer a través del 652-751-778. Hoy día es lunes, así que esperamos sus llamados, de verdad, está bueno ya. Es el momento donde dices ya, basta con esto, me molesta esto y lo quiero expresar acá. Así es, cuando uno ya dice, ya hay el colmo de los colmos ya, suficiente, está bueno ya. Esa es la instancia, me encanta. A mí me encanta el Tabueno ya, porque como que uno se libera, entonces yo voy a partir con mi Tabueno ya. Por favor, le escuchamos. Oye, está bueno ya que, de verdad, las líneas de buses, uno, sean tan poco competitivas, o más bien, digo competitivas por el precio, porque cada día están más caros los pasajes. Y dos, que no se preocupen de la comodidad, porque si uno paga un pasaje en bus, oye, lo mínimo es tener las condiciones, ¿no? A mí me tocó ahí un bus que, uno, llegó 30 minutos más tarde. ¿Qué? ¿Pero cómo? No fue hoy día, menos mal. Pero fue un viernes, 30 minutos más tarde. Y ¿sabes qué? La respuesta fue, nada, nada, o sea, como que nadie hizo nada, no nos importó, ¿me entiendes? Entonces, yo iba a hacer un trámite, estaba de Santiago, iba a hacer un trámite a VIN, a Valparaíso, y no podía hacerlo, porque yo tenía bus 5 para las 2, y el bus pasó a las 2 y media. Y el mensaje, a través de su call center, fue, haga lo que quiera, yo dije, voy a hacer algo, hacer NAC, haga lo que quiera. Oye, pero qué rabia, porque además, bueno, uno se prepara, ¿cierto? Uno dice, ok, ya, programa su espacio, su tiempo, su dinámica, y que además, ni siquiera unas disculpas, por último, por... No, nada, yo pensé que me iban a regalar un pasaje, tres pasajes, por lo menos, nada. Para pasar el mal rato, Panchito, tenemos un llamado. Sí, tenemos un llamado. Hola, hola, ¿cómo está su nombre y de dónde nos llamas? Hola, me llamo Neia Rodríguez, y estoy llamando de las Condes. Así que, basta ya, es que todos los chilenos, toda la gente que manifieste, no destruya Chile. Chile es maravilloso, que no lo destruya, que no lo raye, que no destruya sus monumentos. Realmente, eso es, basta ya. Gracias, chau, chau. Oiga, pero no se vaya. Ni siquiera hablamos. Oiga, pero me gusta su mensaje, porque está bueno ya que ese tipo de cosas... Dejen de suceder, hay que cuidar nuestro espacio, ¿cierto? Hay que cuidar nuestras calles. Y nuestra cultura, sobre todo. Chile es un país maravilloso, lleno de cultura, lleno de historia. La gente se olvida en la historia. Yo no soy chilena, vivo 40 años acá, pero amo ese país, y de verdad que me duele el alma de lo que están destruyendo Chile. Así que, basta ya, del fondo de mi alma, de mi corazón, basta de destruir Chile. Basta ya. Quería hacerle una preguntita. Usted es brasilera, entiendo. Yo soy brasileña, pero vivo 40 años acá en Chile. Sí, maravilloso. Toda la vida, casi. Mira, qué importante es lo que nos estás diciendo, porque justamente hoy día hablábamos de la recuperación de los espacios públicos. En realidad, Chile es un país muy lindo, como dices tú, pero en el último tiempo hay una desvalorización, por ejemplo, de nuestro patrimonio. ¿Qué te pasa a ti cuando ves como esa destrucción en las calles? Mira, si yo te dijera, podría pasar todo el día diciendo el dolor que tengo. Yo vengo llegando recién de un viaje del crucero, y nosotros de ese crucero pasamos en Argentina. Olvídate, uno nos hace estar manifestando, o sea, un show increíble. La gente no destruye nada. Las tiendas todas abiertas, la gente manifestando. Los monumentos, pero totalmente bien cuidados. Y cuando yo veía esto, me dolía el alma de ver mi país que yo elegí destruído. Imagina monumentos de historia de mil años atrás. Todo muy bien cuidados. Y la gente acá en Chile pifea, pifea o pifea los argentinos. A lo mejor es por eso, por embidia. Porque ellos tienen cultura, ellos cuidan de su patrimonio. La gente es raca, la gente es raca. Perdóname, yo me siento chilena. Y hablo de eso con autoridad, porque vivo aquí. La gente es raca, no respeta su historia, no respeta sus monumentos, no respeta nada. Está bien, hubo momentos difíciles, de acuerdo. Todos los países han habido. Por eso hay que destruir el país, quemar el metro, quemar los locales, destruir el trabajo, destruir la historia de Chile. Imagina Baquedano. Qué tan lindo que era eso. Destruir o Baquedano. Y además, que la gente no quiere entrar en política tan fondo, pero el gobierno permite. Oye, ¿qué estamos hablando? El gobierno que manda, esa cuestión tiene que ser así y así. Ahora, ¿qué alguien acaba quedando como un monumento? ¿Un monumento de qué? ¿De delincuencia? No, yo, de verdad. Es un tema que a mí me... Me pone mal, me pone furiosa. Oye, y es muy cierto la comparativa que haces con otros países, por ejemplo, para Argentina y Perú. Por ejemplo, que hay... ¡Perú! Yo fui a Perú, hombre. Es maravilloso. Ellos son nacionalistas. La gente de la calle dentro de la plaza de Perú, la gente cambia plata. En la mitad de la calle nadie roba. Ni Argentina, cada esquina tenía, oye, ¿qué cambia dólar? ¿qué cambia dólar? Y yo estaba asustada, pero vamos a cambiar dos lugares, nos van a llevar por un ejemplo ahí, como en Chile, y nos van a robar hasta los calzones, pues. Entonces, una persona dijo, no te preocupes, aquí no te van a robar. Aquí tiene una cámara cada 10 metros. Aquí si te roba, olvídate, te va a cachar tiro. Pero me parece súper bien lo que estás diciendo con respecto de las manifestaciones. Y tienes toda razón, que en otros países, como por ejemplo en Argentina, la gente sale a las calles a expresar sus diferencias que puede tener con su gobierno. Que son varias también. Son muestras de diferencias, pero es cierto, el patrimonio se cuida porque es de todos. Mi amor, yo estuve allá hace cuatro días. Yo no estoy contando algo que alguien me dijo. Si alguien me hubiera dicho, ya, mentira, no, eso no es así. No, pero es así, sí, lo sabemos. Yo fui para allá. Mira, hay un monumento que está en la plaza de las Madres de Mayo de Argentina, que hay un monumento súper histórico. Ellos dejan piedras escritas con sus manifestaciones, con su dolor, y dejan ahí. Y es de vidrio, es de vidrio. Y dejan todas sus piedras ahí con sus manifestaciones. Imagina, es una cosa que yo no podía creer. Es una cuestión cultural. Realmente, sí. Es cultural, en educación. Imagina, tú pasas por la calle Colón, en cada esquina hay una librería, hay un teatro. Mira, es una cosa realmente que... Por eso los chilenos tienen indígena, los argentinos, porque son curtos, son educados. Entonces, a lo mejor... Por eso, pues. Por eso son agrandados. Yo tuve en el Boca. Adora su Maradona, aunque fue un drogadito, que fue todo lo que todo el mundo sabe. Lo venera. Aquí, cualquier cosa que hace Alexante, o que hace Medelo, lo que hace, lo aunde, lo tapa con mierda, lo tapa con todo. Después tu voy... Después, otro lugar que me gustó mucho también fue... ¿Ah? Caminito. Es hermoso, Caminito, bien cuidado. Nadie raya, nadie se le ocurre verdaderamente dañar sus propias calles. Mi niña hermosa, nada, nada. No Brasil también pasamos por el cruzero, también pasamos por varias partes del Brasil, Uruguay, Paraguay. Nadie raya, nada tiene esos rayones. Pero ninguno rayón mata a Paco, que destruye eso, que mata al otro. No, algunos rayones dicen, luchamos por nuestros derechos. Cosas que uno está de acuerdo, no, no está de acuerdo que rayo, pero cosas que levanta el país, no que hunde el país. Exacto. No destruir, que construya, que sean instancias de diálogo, de poder compartir visiones. Pero ahora claramente ya no es el domingo. Ahora sale una noticia que la botellería que atropelló el carabinero sigue trabajando. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está respecto al carabinero? El carabinero hoy día está con la mano tomada. No puede hacer nada. Yo, mira, yo soy, digamos, ya a todo dar. Yo mando matar a todos esos guarones. Yo quisiera un buquele acá en Chile. Te fijas, yo rezo para que algún día aparezca un buquele. Pero con toda la política que hay aquí, después los milicos van todos presos para Punta Pelco. Así que nadie va a poner la mano en el fuego. Así que muchas cosas, son 40 años de vivienda, son 40 años de historia, que yo conozco los dos lados de la moneda. No estoy diciendo que el otro lado fue bueno. Pero levantó el país. Aquí pagó griegos por otro llano. Pero el país es el país que es. Gracias a lo que pasó. Porque si no nosotros hoy día serían Cuba cualquiera. Fui a Cuba y vi comer Cuba. Te fijas, tú entras en Cuba y ves una platillera inmensa. Y un papel higiénico. Y otro papel elemento inmensa. Una botellita de aceite. Aquí todos los mercados tienen de todo. No, si los chilenos son muy mal agradecidos. Ay, Dios mío. Yo no tengo que entrar en la política. Pero le agradecemos tu punto de vista. De verdad, estamos muy contentos también porque la gente nos llama, nos expresa. Las diversas opiniones acá son recibidas, por supuesto. Y muchas gracias por escuchar. Es como les ahogo. Sí, por supuesto. Y concordamos 100% contigo que la cultura que tiene que existir en las calles, el cuidado de nuestros espacios públicos, la recuperación de espacios públicos... Ahí se ve la cultura de un país. Exacto. Y es tarea de todos justamente también. Así que gracias por esto. ¿Usted cree que ese bucecito que pasa paseando los turistas, aquí por las condes, ya, va a meterse a Plaza Italia? Probablemente, claro. No está contemplado en su ruta. Es complicado diciendo que... O va a meter al centro para mostrar toda la belleza que el centro... El centro es maravilloso. Sí, es maravilloso. Pero nadie se va a meter ahí. Es precioso. Justamente hoy día lo estábamos conversando que el centro de la ciudad y otras zonas... Nosotros no somos de acá, de Santiago. Nos sorprendemos de pronto con la arquitectura que existe acá. Ahora, esta tarea de todos... Yo estoy viendo a ustedes en la televisión maravilloso. De hecho, yo te confundí con ese que hablaba cuando estaban las cambios de actividad política. Que el gallo era seco, sábico, pero muy parecido contigo. Era un abogado. ¡Ay, puede ser! ¿Quién será? Mándenos una foto a través del WhatsApp para que podamos hacer la comparación. Sí, yo te voy a mandar. No, si el gallo era seco. De hecho, estaba en ese programa que cada uno hablaba de derecha y de izquierda. Y ese abogado lo dejaba todo, pero al suelo. Yo soy de derecha, sí. Ya se dio cuenta. Pero, de todas maneras, gallo es seco. Seco, gallo es seco. Un abogado muy bueno, muy bueno. Y de hecho, tengo un parecido contigo. Usted en la televisión se ve más joven, quizás. Maquiaje, toda producción te deja un poco más joven, quizás. Pero... Soy joven. Nuestro espíritu sigue siendo joven. Nuestro espíritu sigue siendo joven. Me gusta la polera. Me gusta la polera en Argentina. Dicen que Argentina está más barato que esa que el otro. Una polera de esa en Argentina cuesta como 25 mil pesos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es lo mismo que acá? Exactamente. Ay, de todas maneras. Bueno, yo me imagino que disfrutaste mucho de Argentina ahí con una buena parriada. No, aquí pasamos por varios países. Pasamos por varios países. Y lo que está más cercano a nosotros, dentro de lo que yo pueda comentar, lo que está pasando socialmente, es Argentina. Sí. ¿Te fijas? Así que Argentina, olvide. Yo quiero que tú vayas a una protesta en Argentina. Te quedáis perdido. No veo una pedra tirando a nadie. No veo la gente pegando a palo, capuchado. Esos gallos todos de negro, pintados, que te llegan a dar miedo. No, nada, nada. Tú no sabes si están protestando, estamos en un show. Y una pantalla grandota, claro sí que cortaron la calle. Y pusieron una pantalla inmensa y el gallo que estaba contra el gobierno, no sé qué, que no paré mucho tampoco, yo no sabía lo que pasa. Y uno va a pasar ahí, quizás puede causar algún efecto negativo. Entonces, que el gallo hablaba y tiraba, caca para todos lados, y la gente gritaba. Pero es, nada más, y una tienda maravillosa y abierta. Todo abierto. Agradecemos, de todas maneras, que también nos pueda entregar aquí a tu conexión material diferentes visiones de sus viajes, sus experiencias. Lo agradecemos y muchísimas gracias también por tomarse el tiempo para llamarnos. Gracias a usted también por el tiempo de dar y escuchar. Y una pena que eso usted quizás no pueda manifestar como yo estoy manifestando, porque se me ve capaz que los corte, güey. No, no, no están. Yo estoy en muchos ámbitos totalmente de acuerdo con usted. O sea, una protesta puede ser pacífica y no es necesario destruir nada, porque en el fondo estamos destruyéndonos a nosotros mismos si estamos vallando nuestras propias calles o monumentos. Exactamente. Y la recuperación de los espacios públicos y la cultura que se ve en las calles, principalmente, es tarea de todos. Hay que impulsarla, hay que fomentarla, y a través de los medios de comunicación justamente también en todas las regiones de nuestro país. Te agradecemos este tema. Claro, esto ya que ya pasa en todos los canales, recuperamos nuestro público, no dejamos destruir. Si rayó, pinta, tiro. No, de espacios para que siga. Así es. ¿Ya? Ya, mi amor, un gusto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo en tu programa. Yo los veo. Ya, y gracias por esa oportunidad. Muchas gracias a ti. Gracias, Reina. Ya, adiós. Oye, es muy cierto lo que decía acá la amiga. Sí. 40 años en nuestro país, brasileña, comparando también lo que pasa con otros países, Cata. Yo me quiero quedar con el tema de los rayados, con el tema de la lucha que tienen justamente las diversas ciudades de nuestro país, pero principalmente lo que se concentra en Santiago y Valparaíso, que es donde mayormente están los rayados. En todo Chile, Panchito. Tenemos ese gusto por maldobrar un poquito. Esas dos regiones donde se concentra con mayor fuerza y de verdad la pérdida del patrimonio. Por ejemplo, Cata, en Viña del Mar, la Casa Italia, que es un lugar muy lindo que se quemó, que ahora la va a recuperar una universidad, que está totalmente rayada, un emblema justamente de la cultura también en Viña del Mar y otras tantas zonas, ¿no? El mismo centro acá de Santiago es muy triste. Qué triste no saber valorar. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta la televidente con respecto al tema de que podemos manifestarnos, pero no tenemos que dañar el mobiliario público, la infraestructura que tiene una historia, ¿cierto? El edificio, que por supuesto hay un patrimonio material-inmaterial. Mucha gente se queda más con el inmaterial. Pero por supuesto que también es importante el material, ¿no? Si es por eso otros países que tienen Europa, por ejemplo, maravillosa su arquitectura, es lo que genera también el turismo. Hay un flujo importante. Y además las penas, Panchito querido. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre ir a rayar, por ejemplo, el Coliseo Hermano, recibe una pena. Porque se entiende que la cultura de ese país no permite que ocurran este tipo de situaciones. Continuamos entonces en el Tab Bueno ya del día de hoy. Estamos leyendo sus mensajes y recibiendo sus llamados al 652-751-778. Panchito nos acaba de llegar un WhatsApp. ¡Miren! Exactamente. Buenos días. Está bueno ya que la alcaldesa de Ñuñoa esté destruyendo la educación de excelencia del Liceo Augusto Dalmar, que ha sido exitoso en los últimos años por sus logros educacionales. Lo interviene despidiendo a sus funcionarios y director, que fueron los artífices de dicho logro. Hagan algo, que nos sigan destruyendo y luchemos por la educación de calidad e inclusión como la de Augusto Dalmar. Gracias. Ahí, ahí, algo está pasando ahí en Ñuñoa. Entonces agradecemos este WhatsApp, este mensaje. Tú también te puedes comunicar con nosotros. Si quieres decirnos algo, lo puedes hacer a través del 652-751-778. Ese es nuestro número de teléfono. Llámanos, llámanos ahora. Cuéntanos qué es lo que pasa contigo. Qué es lo que quieres expresar, ¿no? Y qué es lo que quieres reclamar también, por supuesto. Sí, siempre hay algo por lo cual ahí expresarnos de alguna manera. Siempre con respeto, pero aquí nos encanta darle el lugar a cada una de las cosas que tiene este momento. Te están aquejando, Panchito. Y mira, nos acaba de llegar otro WhatsApp, Alma 56962532873. Y dice, está bueno ya, que si no tienes redes sociales, no puedes participar en consultas o votaciones. Casa de moneda y billete conmemorativo, una canchetería. Los viejos no votamos. Gracias. Muy cierto. Porque cuando hablamos de la inclusión digital, también es, perdón, cuando hablamos de inclusión, en realidad un concepto que está muy manoseado por los diversos gobiernos de turno. Pero cuando lo llevamos a la práctica y lo hemos conversado en esta instancia, lamentablemente las personas grandes, como me gusta decirle a mí, siempre quedan quizá un poquito más atrás, ¿cierto? Desde el gobierno te dicen, oye, ingrese acá, métase acá, después metes acá y baja un formulario. Y verdaderamente es una locura. Como que ellos aceptan que todo el mundo tiene el mismo acceso a internet, que todos tienen los mismos accesos a las plataformas digitales. Y no hay personas que no quieren, que no les interesa o que simplemente no se pueden adaptar. Y justamente son la gente grande, como le dices tú. Y tenemos que buscar maneras de cómo también integrarles a ellos, porque, bueno, a través de este mensaje que nos llega en el tabueno ya, es una persona que se siente, digamos, un poquito separada del resto, desplazada, como dices tú. Exactamente. La integración tiene que ver también con pensar que todos podamos participar, ¿cierto? Todos y todas. Y justamente es lo que muchas veces no se hace. Y yo creo que esto del tema de la discriminación digital, por así decirlo, se viene arrastrando hace mucho tiempo. Porque claramente la tecnología avanza, por supuesto, pero no todos tenemos el mismo acceso, tenemos que entender eso. La pandemia, por ejemplo, dejó y más que nada develó una realidad muy fuerte de lo que pasa con la brecha digital en nuestro país. Porque claro, todo era como hoy vamos a... El acceso a internet, por ejemplo. ¿Te acuerdas que había personas, poblaciones, campamentos que no tenían la posibilidad? O gente que no tiene computador. Exacto. O la tecnología para, puede trabajar desde la casa, en fin. Y hoy día, lo que está hablando acá este amigo o amiga, tiene que ver justamente con que, claro, qué rico poder participar, pero tienes que hacerlo a través de las redes sociales o a través de una página web. Entonces, claro, lamentablemente quedan... Sí, quedan totalmente... Al debe la inclusión. Al debe, exacto. A media la inclusión. Sí, por supuesto. Panchito, hay una palabra aquí en particular que no entendí tanto. No sé si tú nos puedes explicar o quizás alguien del equipo. ¿Qué es una canchetería? Dice Casa Boneda y Guillete y conmemorativo una canchetería. No sé, la verdad, pero yo me imagino que... Lo entiendo por contexto que es algo como... Como no, qué mal. Como no es lo que aparenta. Algo así. Yo también creo que es eso. Entiendo que es como, canchetería. A ver si el amigo o la amiga nos puede ahí explicar a qué se refería porque, bueno, no... Es como, claro, me imagino que algo como algo que está mal, algo que está complicado, una cosa así. O chamullo. ¿Puede ser algo chamullo? Chamullo, puede ser. Puede ser chamullo, exacto. Oye, llámenos, llámenos. Actuar de manera descarada. Me encanta esa palabra. Descarado. Pasa palabra. Ah, no, ya. Llámanos al teléfono 6527-51778. Ah, perfecto. O también déjanos un WhatsApp ya para que podamos leerte en otra instancia. Recuerda que este matinal lo estamos repitiendo también en la noche, así que quienes nos están viendo a esta hora de la noche ya también los saludamos de día y de noche. Y que nos manden igual los WhatsApp porque al otro día sí o sí vamos a estar leyéndolos e incluyéndoles aquí en esta instancia especial para usted para que se desahogue en el tabueno ya, panchido querido. Exactamente. Así que vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más contenidos acá en el matinal de las regiones. ¡Gracias!